Bueno, ya que estábamos... ¿Cómo nacen las botineras? Que parece que también tenés ahí una puntita. A ver, las botineras tienen dos, para mí, dos etapas definidas. Quien instala el término es Nazarena Vélez. Habían aparecido unas fotos de ella con Maradona. A ver, Maradona es el tipo que genera el término como protagonista viviente, pero no consciente. Nazarena, cuando tiene que explicar aquellas fotos de ella con... En realidad, Maradona estaba detrás de Silvina Luna. En la época del champán las pone mimosas. Nazarena capta esa atracción de Diego a Silvina y queda ella como la candidata. Las fotos certificaban eso, pero Diego, los regalos se los hacía Silvina. Cuando Nazarena tiene que explicar el vínculo, digamos, de su relación con el fútbol y los futbolistas, ella había tenido una historia antes con Martín Palermo, el tema Maradona, tuvo otra historia con Osorio, pero después, ella está muy vinculada al mundo del fútbol. Entonces, instala y bautiza a las chicas que salen con futbolistas como botineras. Ella instala el término. Pero quien hace grande el término fue Guandanara. Guandanara, que era la chica más joven de la calle Corrientes, estaba con Aldo Funes, que era el productor, en una revista. Creo que incluso, no sé si no arranca menor de edad. Ella se había hecho las lolas nuevas a los 15 años, fue el regalo que le hizo el padre a los 15 años, las lolas. Era una chica exuberante. La manera de meterse en el medio como la vedette más joven no le surtió efecto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? En una troupe maradoniana en Mar del Plata, ella se mete en la delegación de Diego y aparece en un hotel en la pileta con Diego y debajo de la musculosa que llevaba, se levanta la musculosa y tenía un slip. Todo el mundo dijo que ese slip era de Maradona. En realidad, dicen, cuentan, que en realidad fue una vivada de Guandanara que se puso cualquier slip y vendió lo de... Que había estado con Diego. Con Diego. No, y después lo de la virginidad, después. No, pero la virginidad nace de esa historia. Cuando le vamos a hacer la nota, nosotros le vamos a hacer la nota, Wanda lo que dice es que no había tenido ninguna historia con Diego. Ni con nadie. Ni con nadie, que ella era virgen. Las fotos realmente no la favorecían porque estaba muy gordita todavía, ella después se estilizó. Entonces yo le dije, muchachos, esta producción no la podemos publicar. Entonces vi la entre línea de que era virgen, le digo, hagamos una producción con un manto. Y ahí hago toda la revista.